...un mejor pasar en su función de fiscalizar, de resguardar el patrimonio fito y zoosanitario que es la misión fundamental del Servicio Agrícola y Ganadero y que es nuestro patrimonio importante que nos ha ayudado para abrir mercado y ser respetado como país exportador a nivel internacional. En este caso estamos construyendo una cabaña de 55 metros cuadrados, una inversión de casi 44 millones. Esta es una cabaña con energía renovable, fotovoltaica y la verdad que levantamos la licitación y fue adjudicada por una empresa de Punta Arenas que ya tiene experiencia en lo que es construcción de cabaña y esperamos estar haciendo... ellos nos van a hacer entrega de esta cabaña ya terminada los primeros días de diciembre. El primer día de diciembre está lista esta cabaña para tener un mejor funcionamiento del paso. Y la antigua cabaña del SAC nosotros la vamos a entregar a disposición del Ministerio de Interior para que pueda aduana hacer uso de ella y estar todos los servicios controladores de los distintos complejos trabajando en el sector. Cosa que no estaba hasta el año pasado y a partir de este año va a ser posible ya que las instalaciones van a estar acondicionadas para eso. Gracias. 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 Gracias.